Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jereisi y soy líder en esta hermosa compañía llamada Oriflame. El día de hoy, este video es para mostrarte lo que puedes ganarte si desde el principio haces tus 100 puntos. Es lo que en la compañía llamamos plan de bienvenida, ¿ok? ¿Qué son los puntos? ¿Qué es eso? Cada producto en nuestro catálogo tiene con un valor en puntos. Oriflame no te exige mínimo de compra para darte el descuento, pero si te ofrece regalos, si tú acompletas algo llamado plan de bienvenida. Esto es al acompletar tus 100 puntos durante 4 campañas seguidas. Cada campaña tiene 3 semanas. Tú puedes hacer un pedido en la primera semana de 50 puntos y otro en la tercera semana de 50 puntos y acompletas tus 100 puntos. Los 100 puntos son aproximadamente $1,500 pesos dependiendo de lo que compres. Si compras sistemas de cremas para el cuidado de la piel de la línea NoVeige o sistemas de nutrición de la línea Wellness, los 100 puntos son por menos cantidad de dinero. Alrededor de $1,100 pesos ya son tus 100 puntos. Entonces, la invitación es a que desde tu primer pedido hagas los 100 puntos. ¿Qué te puedes ganar si lo haces? O más bien, ¿qué te puedes perder si no lo haces? Déjame te platico. En tu primer pedido, hagas o no hagas tus 100 puntos, Oriflame te va a enviar esta hermosa cajita hecha con cartón reciclable. Está muy hermosa. Obvio viene llena de productos, los cuales yo ya gasté, pero quiero que veas la cajita. Esta te va a llegar de regalo en tu primer pedido. Pero, hagas o no hagas los 100 puntos. ¿Qué trae adentro? Mira, dice. Como empresa global de belleza que vende y distribuye productos en más de 60 países, es difícil evitar el impacto en la naturaleza. Por ello, trabajamos arduamente para producir de una manera segura y efectiva todos nuestros productos, considerando a la naturaleza en cada paso del proceso. Eso amo yo de esta compañía, que tratan de dejar la menos huella de carbono en sus procesos. Para ir en línea con nuestros valores y con el cuidado del medio ambiente, esta caja en la que recibirás tu kit de inicio, ahora te voy a decir qué es tu kit de inicio, y con la que te damos la bienvenida a este negocio, está producida con material reciclado y reciclable, e impresa en su totalidad con tinta base vegetal. Miren nada más. ¡Qué bonita! ¿Qué incluye tu kit belleza desde Suecia que viene en esta caja? Incluye un dúo de cremas para manos de nuestra línea orgánica, me voy a hacer más para atrás, estoy muy pegada, de nuestra línea orgánica de leche y miel. Es un exfoliante y una crema hidratante, ambos de 75 mililitros, cada una con un valor de 130 pesos, y aquí te llegan los dos grandes. ¿Qué otra cosa? Unos sachets o muestras de un sistema completo anti-edad que es de la línea Ecolagen, que trae desde el limpiador hasta el contorno de ojos, cero, crema de día, crema de noche, ¿ok? Para que te alcanza aproximadamente para cuatro rutinas, o sea, mañana, noche, mañana, noche, dos días, para que tú veas si te interesa o no en tu segundo pedido, adquirir tu set de belleza Novege, Novege, ajá, y de la línea Ecolagen, que es el que nos envía. También te envía cuatro muestras de fragancias y te envía información impresa sobre cómo llevar este negocio, cómo hacerlo realmente exitoso, o si tú solo quieres consumir, te da información sobre los productos. Entonces, en tu primer pedido, hagas uno de 100 puntos, te envían esta cajita. Si ya haces los 100 puntos, en tu segundo pedido, por solo 129.90, te van a agregar esta cajita. Tú dirás, ¿qué es esta cajita, Yeri? Es un reloj. Mira. Quiero que lo veas. A ver, dice... Oriplane Exclusive. Ok. Y lo abres y trae su protección. Y aquí está el reloj. Mira. Quiero que veas cómo está de hermoso. Tiene cristales de Swarovski. Y tiene... Lo vamos a sacar. Aquí trae su certificación. De que trae cristales de Swarovski verdaderos. Miren. Aquí está la certificación. Este es el reloj. Es la primera vez que lo saco de la caja. Está hermoso. Miren el diseño que tiene por el costado. Y su pedrería. Está muy lindo. Vamos a hacerlo hacia acá donde no se vea. Y su muñequera es imitación de piel. Mira. Está súper elegante. Me lo voy a poner para que lo vean. Este te llega solo por 129 pesos al hacer tu segundo pedido consecutivo de 100 pesos. Si en la primera no haces 100 puntos. Digo de 100 puntos. Si en la primera no haces 100 puntos y en la segunda sí. Ya no participas. Tienes que hacerlo desde el principio. Es un regalo por fidelidad. Miren qué hermoso está. Este es tu segundo regalo. Al hacer 100 puntos consecutivos en tu segundo pedido. En tu tercer campaña consecutiva te van a mandar este hermoso bolso tote negro. Súper elegante. Que no trae ninguna propaganda. No es rosita. No trae oriflame plasmado aquí. No. Simplemente trae esto que dice OE. Que significa Oriflame Exclusive. La verdad que está hermoso. Está muy bonito. Miren. Trae aquí su cierre. Y trae esto. Una amiga me dijo que para yo saber si un bolso era bueno yo checara los herrajes. Y todos estos herrajes están preciosos. Miren. Es un bolso tipo tote. Para que lo metas aquí. Metas tus revistas y te vayas por ahí. A promover oriflame. O metas tus productos. O si tú solo eres consumidor. Pues la usas para ir a alguna fiesta. Si eres un hombre. Pues se la regalas a alguien. Está muy bonita. Muy muy bonita. Y ya para tu cuarto pedido ya. O sea. Ya llevas casi 90 días en Oriflame. Oriflame quiere que te lleves lo más bonito y lo más grande que tiene hasta ahorita. Que es este maletín. Miren. Es como de doctor. Pero el gigante. Miren. Miren. También trae su de este. No lo he abierto. Trae su protección. Miren que precioso está. Que bonito. Y que elegante. Está enorme. Mirenlo. Está todo lo de mí. Está más ancho que yo. Es un maletín de viaje. Pero pues uno lo puede usar para trabajar. Imagínense qué elegancia. Y con tu bolso. Con tu maletín. Y con tu reloj. Y oliendo. Y vistiendo Oriflame. Bueno. No podemos vestir Oriflame. ¿Verdad? Porque no vende ropa. Pero la joyería sí. Estos me los regaló una amiga. Son unos avioncitos. Porque le dije que a partir de hoy no me bajaré de los aviones. Tu reloj. Y tu fragancia. Miren. Este es mi perfume favorito de Oriflame. Y ojo. Es perfume. Dura alrededor de ocho horas más o menos. Huele muy rico. Ay. Me encanta. No empalaga. Está muy rico. Y me costó solo doscientos ochenta pesos. Perfume. Y entendamos como perfume. No cualquier fragancia. Sino la fragancia que tiene más concentración de esencia. Bueno. Eso ya es otro. Pero son agua de colonia. Agua de perfume. Y perfume. Este es un perfume. Bueno. Entonces. Espero que te haya gustado. Conocer lo que te puedes ganar en el plan de bienvenidas. Inicias con cien puntos desde el principio. Recuerda que tus cien puntos pueden ser para consumo. En tu primer pedido pides tu sistema de cremas. Ya son cien puntos. En tu segundo pides tu sistema de nutrición. Ya son cien puntos. En tu tercero te pides accesorios. Jabones. Champús. Lo que tú necesites. Y en el cuarto te pides maquillaje. O al revés. Como tú quieras. Pero el chiste es que conozcas todas las líneas de productos que tiene Oriflame. Y realmente te enamores. Y puedas con ese amor. Por los productos. Recomendarlo. Y generar un negocio. Y una red sólida en esta hermosa compañía. Te mando un beso. Espero que te sirva el video. Anímate. Y pues pide la información a la persona que te mandó este video. Y si fui yo. Regístrate. 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 Gracias por ver el video.